Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Zelda Tears of the Kingdom, continuamos la aventura, estamos en el Valle Gerudo, en la Ciudadela, hemos recuperado que vuelva la normalidad, que se vaya esa tormenta de arena, y han pasado muchas cositas desde el último video que habréis visto mío y este, y es que he completado como 72 santuarios en total ya, y el mapa está bastante más completo, hay muchas cosas que tengo señaladas, recuerdos que he marcado no los he visto, torres vigías o torres que tengo marcadas y tampoco las he completado, es decir, he pasado por encima de los santuarios, he hecho los santuarios, pero las cosas importantes realmente las dejo para los videos, hay 152 santuarios y supongo que ver 152 santuarios puede ser bastante engorroso, no quiere decir que si veamos alguno lo vayamos a completar, pero de momento todos los que he visto los tengo completados, en este video podríamos ver recuerdos, vale, que tengo marcados por aquí, por ejemplo estos de aquí de la zona este, vale, tenemos como 3 recuerdos, tenemos este otro recuerdo aquí justo en el lago Ilía, vale, y que queréis que podíamos hacer, aquí hay un santuario que tengo marcado y ya es difícil encontrar santuarios, me están gustando más en otros santuarios que en Breath of the Wild, pero sí que es verdad que en Breath of the Wild completé como un total de 101 cosas así y en este ya llevo 72, estoy muy cerca de los números de Breath of the Wild, igualmente nos queda todo el subsuelo que sólo lo hemos hecho en esta, en aquel vídeo, hemos conseguido tres raíces y no hemos avanzado mucho más, igual en las islas flotantes tampoco tenemos mucha cosa hecha, vale, nos queda mucho, mucho de las tisos de kingdom por explorar y hoy pues vamos a dedicar a ver lo que hemos dicho, recuerdos, vale, isla Onaona, aquí no sé por qué, aquí morí por alguna razón, ah, en el santuario creo, puede ser, aquí hay un enemigo, hay cositas, vale, entonces vamos a ir, mira, estos dos recuerdos que en teoría están cerca, meseta de talu, vamos a ir en primera meseta de talu, vamos a marcarlo por aquí con la roja, para luego no perdernos y podríamos hacer la torre vigía de por aquí, no la tengo encontrada, vale, vamos a buscar la torre vigía en este capítulo, así un poco de enlace entre, bueno, pues la zona genudo y los Goron, que es lo que me queda, el cuarto, poca cosa más sé, no sé ni dónde está la espada maestra ni nada y a ver si los recuerdos, pues no, pues me dan pistas sobre qué es lo que tengo que hacer después de los Goron, mira, ostras, está ahí la torre, digo, no la tengo vista, lo que pasa es que no la he marcado, amarilla es la torre, rojo es el recuerdo, podríamos intentar hacer primero la torre, está lloviendo fuerte, ahí, mirad, sí, esto es verdad, recordad que llevo el equipo de Wind Waker, vale, pues el otro día el amigo me soltó el escudito, qué os parece, el escudito de Wind Waker, eh, esto ya luce guapo, guapo, lo vamos a quitar porque lo hay que conservar y vamos a poner el de los Goron, vale, pues vamos a por la torre, vamos a por esa torre, ah, y también la estamina, mucha cosa, a partir de los santuarios y demás he conseguido algún otro corazón, pero sí que me fijé en completar ese círculo de estamina, pues ya he completado al tope, son dos círculos más aparte del base, es decir, ya tenemos la estamina máximo que puede llevar Wind y ya no podemos hacer más, es decir, la misma figura de la diosa Ilía me dice, has llegado al tope de Vigor, ya no puedes hacer nada más, o sea, solo podemos canjear los orbes que consigamos de los santuarios en corazones, que me parece bien también, o sea, yo con dos rayos, dos círculos más, yo creo que tenemos suficiente, está lloviendo, vamos a esperar que amaine un poco, a ver si tenemos suerte y podemos ir escalando poco a poco, algo, si no, fastidiada, que deje de llover, si viéramos alguna lágrima, hay una armadura que es especial para es que este pedrusco no va a servir, quizás de nuestro lado de la montaña se pueda, pero no, vale, no eche la mano, no eche la mano, no eche la mano, no eche la mano, fastidiada, tío, esta región siempre está lloviendo, llueve mucho, demasiado, no entendemos por qué siempre está todo tan verde, ¿no? es que hasta en otras zonas más, más salidas está igual, vaya, tío, ya, ya he dejado, ya, venga, ya sale el solecito, ahí tenemos abajo la derecha, a veces se me olvida, las indicaciones, a las 11 de la mañana, en teoría ahí, vale, ahora hace frío, es que, supongo que el requisito para, para esta torre, es llegar ahí arriba, y ya está, ¿no? vamos a ponernos algo de abrigo, me fastidia quitarme la ropa de, de ruedas del viento, pero, bueno, que desde allí, desde la torre, podremos ver, algún otro recuerdo, y a ese recuerdo, con parabela, llegamos fácil, creo, me marcan algún santuario, también, mucho frío, hace falta el pantalón, mira, ahora que era la lágrima, puede haber caído antes, también, o más cerca, al menos, ¿dónde está? ¿es esta? ¿dónde está? ¿dónde está? si puedo entrar por arriba, si puedo entrar por arriba, la torre, solo falta hacer una misión ahí, y tengamos que volver más adelante, pero, vea, huecazo ahí, por el subzuelo, Atala y el monte de la Nairu, aquí nos faltan tres torres, esta es la de las setas, tú vas a averiguarlo, esta de las setas, esta de la izquierda, está enterrada en la nieve, y solo nos faltan estas, nos faltan cuatro torres, vale, esta está, está hábil, vale, está guay, vale, la tenemos activada ya, vamos a chafarle un poco aquí arriba, a ver qué hay, me parece que no hay nada, uy, vale, ahí está el recuerdo que vamos a ver, vale, me cambio de ropa, no puedo, no puedo usar eso, ya que vamos para arriba, y no te enteras, una batería solo, tengo que averiguar también, el tema de las baterías, pero vamos, rápido, rápido, porque una batería solo, vamos a la marca roja, bueno, vamos a ver las islas flotantes, porque a lo mejor aquí, alguna isleta, hay algo interesante, ¿no? muy bien, así, pues, ojo la ruina es esa de la de arriba tenemos la telia tenemos que ir a telia podemos personalizar la ropa la ropa del viento no, pero pero quien dice que no podemos la parabela, la parabela estaría guapo voy a cambiarla ahí puedo llegar tan complicado se parece así serpenteante un poquillo para arriba a lo de te lo diré a la zona del bosque colon un vehículo aquí me están quitando la vida por el frío pesado vale, vehículo ¿y a dónde está este? ostia Tureli con calma, ¿no? ostia podemos coger el cohete otra cosa, voy a cruzar el brazo bueno, pues nada con esa vamos no, pues ya ostia, como se empina esto ¿esa es una isla de abajo? o es una es una isla flotante o una isla es que ahí con los petardos me hubiera ido bien si no los hubiera tirado vale, ahora esto no voy a hacer nada, gente me queda uno gracias gracias vamos para arriba todo se va a explorar muy arriba esto no lo puedo escalar, ¿verdad? no sé pensé que esta pierna no se podía escalar vale, tiene el musculo, sí vale vámonos por arriba qué bueno mientras más nadie más sube la importancia es la de arriba y arriba pudiera subir se puede dios, pero esto no tiene fin va bueno, yo creo que tenemos bueno, si no tenemos suficientes también es que no se puede escalar yo creo que uff por desde aquí no es que es muy grande y el bordillo ese el bordillo ese se podrá descansar yo creo que sí mientras no me caiga uff uff come on lepale No, no, no. Vaya rebote. Justito, justito. ¿Dónde está esa isla? Esa da, ¿no? Vale, aquí puedo subir bien. Y vamos al recuerdo. Al final nos hemos liado las islas flotantes. No sé ni dónde vamos, pero... Allá vamos. Vale. Ha quedado un trozo bueno e importante. Lo que fastidia es que a lo mejor después de todo esto no puedes llegar. No te equivocas de botón. Jodería mucho. Una puesta de sol. Ah, ya estamos cerquita. A ti no me costaba, ¿eh? Digo, que no va a poder. Es que no voy a poder. ¿Qué hay allí? Es que no voy a poder, tío. No. No sé si es una plataforma. Que no tendré. ¿Cómo se sube? No hay ninguna manera. O sea, aparentemente no hay ninguna manera. ¿Qué trastos tengo? Poquísimos trastos tengo. Tengo tres... No tengo nada. Tengo estacas, tengo un globo. No tengo fuego. No tengo un globo. Tiene que tener un cohete aquí Te pones dos Y llegas Ni se levanta tú ¿Ni se levanta? ¿Por qué no se levanta por la piedra? No, madre de la pared 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 Por nada, eh, Dios Por nada, me quedo fuera Nada, gente Se adhira a que volver Está cerca Me ha faltado tener otra batería o el petardo No es una lástima Pero ya sabemos dónde está eso Pero espérate, me queda esta de aquí A lo mejor si aquí tuviera un checkpoint o al menos Es juego que aquí no tenga yo Pero date la vuelta, Link Date la vuelta ¿Por qué no se da la vuelta? Mira, aquí hay una gema O un santuario Esto no ¿Qué es lo que teníamos que entregar? Siempre he olvidado Esto no ¿No? Esta bien Esta bien Esta bien Vamos a depositarlos todos Todavía no me he rendido No te digo que monte aquí un cacharro Y me voy al filo con ello No dais tanto espejo, tío, dadme otras cosas No sé qué he hecho Si yo le doy Ya tengo, me voy a utilizar ¿Qué hace? No hace nada ¿Y lo gasto? Sí Amigo Esto no se ve Se pone en amarillo Si hubiera usado eso Para la plataforma esa que tenía Habría llegado bien, ¿no? De lujo Baterías extras Un montón, ¿eh? Voy a pensar que son como Más de 30 horas Farmeando cosas Y no sin usarla Bueno, vamos a ver lo de Vamos a ver que Si podemos conseguir el test santuario este Desbloquearlo Que ya hace falta una gema verde Para llevarla hasta aquí Tendremos un golem Por aquí cerca o algo Si yo le hablo al santuario A lo mejor me marca Donde está la gema Yo le hablo Le marco aquí Y él me dice Donde está A lo mejor hay que subirla A lo mejor está Ofrece un estantulo El cristal Que señala la luz Y le otorgaremos la luz Que aleja el mal Venía de allá arriba Vamos para allí, va ¿Este es mi cacharro? Ah no, este es uno de ellos Oh ¿Se ha recargado? Vámonos ¿Dónde está esa gema, tío? Está metida ahí en medio Y ya hay un coloc Fijo, vamos Este boludo de la batería Esa manía no lo sabía Mira, hay un coloc Ay, pero no tengo flechas Vale, nada ¿No hay flechas por aquí? Un rabano de las grandes Esa rampa, tío Pero no lo han dado mucho Vale Esta boludo Este es un carro Sin poder fallar ¿No? ¡No! ¿Ya qué? A ver si cojo la otra Está ahí Está clavado, está No espero que acerque Yo no sé por qué Este es lo del giroscopio Lo desactivé Y está activado otra vez Vale, otro coloc Tenemos seis en la forja Para cambiar Bien Ese es el altar Que hemos estado O el altar La puerta Vamos a ver Por dónde Nos marca En teoría Es donde está Ese Las malezas Vamos a ver El brief Es muy complicado Se va esto Imaginad Porque no podemos liarla Si nos puede ir para abajo Tenía que coger el vehículo aquel que estaba arriba Y haberlo bajado Ah mira, tenemos el deslizador Vale 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 No hay nada más Vale No veo Voy a poner el pedrusco ya Vámonos 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 No entiendo Entender una bola o algo ¿Qué es lo que tiene que golpear? No entiendo por qué está esto Ah, cógela Oh, es liza Curioso, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que golpear? Es que no sé qué tengo que llevarle allí A la plataforma Bueno, tendría que ser una bola o algo Pero no No pillo No pillo, no pillo Ya lo haremos No lo encuentro mucho Mucho de esto Yo pensé que era suficiente con encontrar la gema verde aquí y ya está Hay algunos que se le ocurran demasiado y algunos que... Es muy fácil Vamos con nuestro objetivo Seguimos con nuestro objetivo Y es conseguir llevar la plataforma Arriba del todo ¿Este vehículo puede subir arriba del todo? Pues no lo sé Porque la base que tiene no me convence Ah, pero está aquí este otra vez Ahora desaparecido el que he traído yo Y está este aquí otra vez Es lo de frío, ¿no? Hostia, es un rayo No, el rayo no quiero Allí tiene cohetes No se va a petar, tío ¡No! ¡No! Mierda de puta ¿Eso qué es? ¿Ese péndulo ahí? ¡Hadas, hadas! ¡Navís, navís, navís! ¿Hay otro? ¿Hay otro? Bueno, vamos a ver qué hacemos con esto Eh... Eh... ¡Suscríbete! No estoy seguro de esto ¡Acoplate, tío! Vale, baterías, baterías por un tubo Estamos ante el mayor La charro que estoy montando ¡Bien! 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 crucemos los dedos pero antes de montarlo a que te quiero eso no me castigues aire frío tío, no es el de fuego no es el de fuego vamos a ver, tengo que ir a buscar tía, no se va a ir ya hay eso tío este video no lo llevo de arriba hemos perdido la mitad nada tío, estoy perdiendo el tiempo estoy perdiendo el tiempo gente bueno, nos da el recuerdo estoy deviando hasta el mapa ya lo hemos gastado ahí está el recuerdo es una lágrima si quieres subir algo muy alto con las turbinas no vas a hacer nada necesitas el petardo o mucho el globo lo fastidia que no fuera la llama que era ráfaga de aire para el resto eso no va a hacer nada el globo va a estar en el centro bueno, voy a buscar un coloc siempre hay un coloc también una piedrecita en medio justo vale, se lo he visto desde el cielo muy bien aquí vamos a ver nada amigos si con el Majestad Tenemos noticias El último poblado del desierto de Gerudo ha caído Creo que no podremos repeler más ataques del rey demonio Lo sé muy bien Yo mismo me ocuparé de pararle los pies Rauru Se ha convertido en algo que tú solo no puedes detener Pero, por suerte tienes ayuda Gerudo, Goro, Zora, Orni y Zelda están contigo Y por supuesto, yo también estoy a tu lado Me gustaría mostraros algo Las gemas Te los zonan Quiero que me prestéis Vuestra ayuda No cúmparo No cúmparo ¡Nos cúmparo! Juntos, hoy aquí prometemos dar nuestra vida por el Rey de la Luz. ¿Y la hermana qué pasó con ella? Sabes lo que le ha pasado a Sonia, pero la hermana no. Tengo un recuerdo que me falta. Importante. Incluso Sonia tenía una gema. ¿Qué recuerda es este? El 12, juramento de los sabios. Lo hemos visto hasta el momento. ¿Dónde están los recuerdos? Aquí. Vale. El despertar, que es lo del principio. El 1 no lo hemos visto. Pérdida, que diga. Cuando en Zelda se encuentra a Sonia y a Rauru. Falsa lealtad, y es el mejor para mí de momento. Zelda y Sonia, un rollazo vamos. Un rollazo porque están contando lo de cómo volver atrás y demás. El nacimiento del Rey de Monio. Ella tiene la gema. Sonia. El juramento de los sabios. Es decir, aquí Rauru ya es viudo. Y aquí Rauru tiene a la hermana todavía. El 9 es muy importante. O claro, el 9 tiene que se ya pierde los papeles, ¿no? La espada de otra época. Esto es cuando el Link ya le pasa la espada a Zelda. Interesante. Bueno, pues vamos a quitarle del mapa ya el corazón. Porque ya hemos hecho este sello. Y ya nos sale completado bien. En el siguiente capítulo. Lo vamos a cortar aquí. Hemos estado mucho tiempo en los aires. En los cielos. Y han pasado los minutos. En el siguiente iremos a este, ¿vale? Creo que es otro recuerdo. Espero que sea un recuerdo y no una hada. Que a veces no han marcado las hadas con los corazones. Iremos aquí y después nos iremos a la aldea Naona. Que me parece que hay un conflicto. Y aquí hay otro recuerdo. ¿Vale? Ese es el rumbo que tomaremos en el siguiente capítulo. Espero os haya gustado este vídeo. Os ha dejado entrar a suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Hasta pronto. Y nos vemos en el próximo.